Una de las cocholatas presidenciables que está buscando justamente la candidatura presidencial pero por el frente opositor Xochitl Galvez llegará hoy a tierras lascaltecas, hoy martes 18 de julio y como parte de las actividades emprendidas por la que aún es senadora de la república para pues encabezar los trabajos, para encabezar la candidatura por el Frente Amplio por México y es que hoy visitará, justamente como ya lo mencionábamos, llegará primero a la ciudad rielera de Apisaco, Tlaxcala en donde pues visitará y se pretende sostener un encuentro con la sociedad civil llegará como ya lo mencionábamos a las 5 de la tarde y media a la antigua estación allá en la ciudad rielera en el boulevard Emilio Sánchez Piedras de Apisaco además de que bueno la visita obedece a las actividades emprendidas por la senadora quien integra la Alianza de Vápor México por los partidos Revolucionario Institucional PRI de la Revolución Democrática PRD y el Partido Acción Nacional PAN en donde pues ellos han hecho un frente amplio y ella pretende, ella tiene la intención de estar al frente de estos trabajos del que ellos ya denominaron el Frente Amplio por México y coordinar esos esfuerzos con motivo de la campaña presidencial en búsqueda de la presidencia, de relevar la presidencia de México para el 2024 y bueno obviamente pues vamos a tener todos los detalles de cómo es este encuentro que va a sostener esta aspirante presidencial esta futura aspirante presidencial por el Frente Amplio vamos a tener toda la cobertura, todos los pormenores y además pues vamos a tener también una entrevista con Xochitl Galvez para ver qué es lo que dice, cuáles son sus intenciones cuáles son las propuestas que tiene para todos los mexicanos le vamos a preguntar de todo así que no se lo pierdan a través de las plataformas de la bestia política